Ya llegamos una semana más en De Sabores. ¿Cómo se la pasaron la semana? ¿Todo bien, verdad? Hoy, sábado, es Día de Cocinar. Esta semana vamos a hacer un programa especial para el Día del Amor y de la Amistad. El San Valentín, así es. Dos platillos deliciosos que les va a encantar, se lo puede asegurar, y dedicados a las parejitas. Ustedes ya lo saben, yo soy Fernando Ferreira, esto es De Sabores, y estamos empezando. Y empezando De Sabores, esta semana, ¿cómo se la pasaron? La verdad, esta semana pasó súper rápido, ¿verdad? Quiero aprovechar este espacio, mandar un saludo muy grande a toda la gente de Atlanta, Georgia, que nos acompaña cada semana, aquí tempranito, en la televisora. Mira, mando un beso para ustedes, a toda la gente, la verdad, a los padres de familia, a las amas de casa, a los hijos, a los sobrinos, a los sobrinos, a los sobrinos. A toda la gente que nos acompaña los sábados por la mañana, de verdad, estoy muy agradecido con todo el apoyo de ustedes. Y obviamente también a toda la gente que nos acompaña por medio de nuestras redes sociales, aquí están apareciendo las direcciones en pantalla. La gente que me manda saludos, que me manda comentarios sobre los programas, de verdad, muchísimas gracias a todos ustedes. La gente de otros países también como Brasil, Portugal, México, la gente que nos está acompañando, de República Dominicana también. Mira, un beso del Ferreira para todos ustedes, de verdad. Y recuerden, si quieren entrar en contacto con nosotros, escríbanos y con mucho gusto, personalmente, nosotros escribimos de puño y letra, verdad, para contestar en la medida de lo posible, ¿no? Esta semana estamos empezando, obviamente estamos cerquita mañana, es el Día del Amor y de la Amistad, el Día de San Valentín. Desarrollamos dos recetas deliciosas, para las parejitas, por supuesto. Esta semana dividiremos el programa en dos actos. En el primer acto, haremos un postre delicioso, así es, un postre. Una panna cotta de frutos del bosque, mira, una delicia. Y en el segundo acto, haremos un fettuccine mon amour, así es, para las parejas. Esto es de sabores, esta es la lista de los ingredientes. Entonces, acompáñame, vamos a necesitar 100 gramos de azúcar, vamos a necesitar una cucharada sopera de grenetina, una cucharada sopera de fécula de maíz, 500 mililitros de leche, 4 cucharadas soperas de agua, 200 mililitros de media crema, cantidad necesaria de esencia de vainilla. Esto es para crear el cuerpo de nuestra panna cotta, ¿verdad? Y vamos a hacer una salsa, la panna cotta debe llevar una salsa, vamos a hacer una salsa de fresas, deliciosa, entonces, acompáñame en la lista de los ingredientes. Vamos a necesitar 200 gramos de fresas enteras, 150 gramos de azúcar, una cucharada sopera de grenetina, 4 cucharadas de agua, ¿ok? Y aparte, vamos a ocupar otros 250 mililitros de agua en la licuadora para licuar todos los ingredientes, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Acompáñame en el modo de preparación de la panna cotta de frutos del bosque. Lo primero que vamos a hacer aquí es licuar las fresas, ¿acompáñame? Recordando que tengo 250 mililitros de agua en la licuadora. ¿Y qué vamos a hacer entonces? Tenemos 250 mililitros de agua en la licuadora con nuestras fresas, vamos a licuar junto con el azúcar. Aquí. Y vamos a licuar. ¿Sone bueno? Bueno, ya terminamos de licuar las fresas con el agua, ¿qué vamos a hacer? Aquí tengo 4 cucharadas soperas de agua con una cucharada sopera de grenetina. Vamos a hidratarla, ¿de acuerdo? Así. Y mientras tanto, vamos a poner aquí, en una cucharada, vamos a poner nuestra salsa a fuego medio-alto. Acompáñame en el proceso. Vamos a poner nuestra salsa así como está. Aquí tengo nuestra grenetina, mira, hidratando en agua, para que no se creen grumos. ¿De acuerdo? Checa mi camarógrafo con sentidas, aquí es la grenetina hidratada, mira, no hay grumos, está bien bonitilla. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a llevar eso a la cocción en la cazuela. ¿Sí? Muy bien. Y bueno, ¿qué vamos a hacer entonces? Aquí tenemos nuestra salsa aquí a fuego, vamos a esperar que rompa hervor y vamos a dejar unos 5 o 8 minutitos a fuego medio-alto, ¿verdad? Y luego lo vamos a apagar. La grenetina lo que va a hacer en esa salsa es dar cierto cuerpo a nuestra salsa de fresa. ¿De acuerdo? Nos la vamos a dejar aquí. ¿Ahorita qué vamos a hacer? Vamos a hacer el cuerpo de la panna cotta. Entonces, acompáñame en el modo de preparación. Es una receta sumamente sencilla, es un postre muy delicioso y obviamente es muy similar al flan y similar a la gelatina. Entonces, yo costumbro decir que el sueño de toda gelatina es ser panna cotta. Porque la panna cotta, la verdad, tiene una textura muy diferente, mucho más fina y muy sabrosa, ¿no? Aquí tengo una cazuela. ¿Qué voy a hacer? Voy a poner la leche. ¿Sí? La leche. Voy a agregar el azúcar. Bueno, hay que moverlo para deshacer los granos de azúcar. Que obviamente se van a deshacer con el calor, se van a deshacer, pero pues hay que ayudarlo, ¿no? Aquí está. Vamos a agregar cantidad necesaria de vainilla. En este caso voy a utilizar unas cuantas gotitas. Un poquito nomás. Así es. Un poquito nada más. Lo muevo. Así. ¿Qué va a suceder? Vamos a agregar la media crema. La media crema tiene un papel muy importante en la panna cotta, que es lo que da la textura de terciopelo al corte. Al momento de cortarla y probar, va a sentir una textura terciopelada en el paladar. Muy sabrosa, la verdad, y muy fina, ¿no? Y obviamente invito a las parejitas que preparen esta receta el día de hoy. Bueno, usted prepara obviamente este postre ahorita en la mañana para servir después de la cena, ¿verdad? Después de la cena un postrecito, una película, una cosa lleva a la otra y a lo mejor San Valentín empieza antes, antes de mañana, ¿verdad? Entonces sí que invito a las parejitas que lo preparen, ¿no? Una delicia, la verdad. Aquí está, voy a poner un poquito aquí adentro. Aquí está toda esta media crema. Ahí está, listo. ¿Qué va a suceder aquí ahorita, entonces? Ya agreguei las leyes y el azúcar y la vainilla. Aparte, aquí tengo de igual manera. Tengo grenetina y agua. Tenemos que hidratar la grenetina, ¿no? Entonces, grenetina al agua. Una vez más, igual hicimos en la salsa. Voy a mover aquí, ¿no? Para que se hidrate. Vamos a agregar la grenetina hidratada. ¿Ok? Vamos a mover, 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 mover. Aquí aparte, ¿qué va a pasar? Tengo un bolecito y tengo la fécula de maíz. ¿Qué va a suceder? Voy a agregar unas cuantas cucharaditas aquí de leche, un poquito nada más. Para poder hidratar la fécula de maíz. Voy a ponerla adentro aquí, ¿o? Voy a mezclar. Voy a hacer una pastita, así, para que no nos dé grumos. Y eso va para dentro también, ¿sí? Muy fácil. ¿De acuerdo? ¿Qué va a pasar? Entonces, vamos seguir moviendo, moviendo, moviendo. Y vamos dejar que rompa el hervor. Una vez que se rompa el hervor, vamos apagar el fuego y apartarla. Mientras tanto, nuestra salsa de fresa se está cozinhando también. Vamos dejar que rompa el hervor. Ya que rompa el hervor, vamos a esperar unos cinco a ocho minutitos a fuego medio. Vamos apagar y apartarla también. Entonces, la magia de la televisión, vamos a hacer ese viaje en el tiempo. Y ahorita regresamos. Seguimos en Desabores. Y bueno, después de la magia de la televisión, como pueden ver, mira, nuestra salsa de fresa se ve aquí con mucho color, muy bonita. La verdad, aquí tengo unas fresitas. ¿Qué voy a hacer? Voy a agregar pedacera de fresa. Esto es al gusto, ¿verdad? Pedacera así nomás. Que esté gruesa. Así. Pura pedacera de fresa. Saca la tapa. Tapa a un lado. Ok. Y al medio. Y así. Cortadas a grosso modo, ¿no? Y esto aquí, ¿qué voy a hacer? Vamos agregar aquí a nuestra salsa. ¿Sí? Voy a ponerla aquí adentro. Como no quiero que se sobrecuesen demasiado las fresas, ¿qué voy a hacer? En ese punto aquí ya está más que bien. Voy a apagar el fuego y voy a dejar a un ladito para que se enfríe. ¿De acuerdo? No podemos utilizarla caliente. De igual manera, el cuerpo de la panacota ya está listo, ya rompió el hervor. Una vez que rompe el hervor, debemos apagar el fuego y dejar que se enfríe. Sí, entonces vamos a ponerlo a un ladito acá. Vamos a esperar. Una vez que esté el cuerpo de la panacota completamente frío, usted en su casita puede poner en vasitos chiquitos y poner a refrigeración hasta que se cuaje, hasta que se amarre completamente la grenetina y la fécula y se va a quedar como si fuera una gelatina. Yo voy a hacer una presentación especial, pero es una sorpresa y lo van a tener que esperar hasta el final del programa. Entonces voy a dejar mi salsa de fresa enfriándose, el cuerpo de la panacota también enfriándose y voy a hacer mi preparado especial, mi decoración bonita. Y ahora vamos a la segunda parte del programa. Voy a limpiar mi área y vamos a la segunda parte que es nuestro fetuchine Munamur. Estamos en Desabores. La cocina es arquitectura de sabores. Es sabor que se hace sentir. Es pasión milimétrica. Son texturas que afinan los sentidos. La cocina es fuego que arde de sabor. Y todo eso aprendí aquí. Soy Roberto Guerrero y estudio la formación en Chef Internacional, Diplomado Express, pasión por la cocina. Y bueno, después de la magia de la televisión, nuestra panacota está en el refrigerador. Recuerden, una vez que se termine el hervor, debemos dejar que se enfríe, poner en bolecitos chiquititos, así coquetos, y mandar al refrigerador hasta que se cuaje. No lo vayan a poner si está caliente todavía. Hay que esperar a que se enfríe, ponemos en los bolecitos y mandamos al refrigerador hasta que se cuaje. El tiempo puede variar, puede ser, yo les recomiendo que lo hagan en la mañana para que se sirva en la tarde o noche. Entonces es un tiempo un poquito largo, si ponen más grenetina se va a cuajar más rápido, sin embargo, va a perder la textura que nosotros buscamos. Entonces la nuestra está en el refrigerador, se está cuajando bien bonita, nuestra salsa de fresa se sigue enfriando porque está muy caliente. Y ahora vamos a la segunda parte que es el platillo caliente. Recuerden que hoy es un programa especial para el Día del Amor y de la Amistad. Entonces decidimos hacer dos recetas sencillas que cualquier persona o cualquier parejita lo puede hacer. Entonces en la primera parte hicimos un postre, porque el postre debe ser preparado primero porque toma más tiempo. Y ahora en la segunda parte vamos a hacer el platillo caliente. Entonces es un fettuccine mon amour, es una receta muy sencilla, es una pasta cozida obviamente con tantito marisco acá con algo de sabor. Algo muy sencillo que lo pueden hacer para la cenita de hoy, sábado y obviamente disfrutar en pareja. Entonces acompáñame en la lista de los ingredientes. ¿Qué vamos a ocupar? Dos dientes de ajo finamente picado, una cucharada sopera de mantequilla, sal y pimienta al gusto. Vamos a ocupar ajonjolí negro, perejil finamente picado, dos camarones y vamos a ocupar fettuccine cozido. Obviamente aquí mi pastita ya está cozida. No les voy a enseñar cómo se hace pasta porque pues la pasta a fin de cuentas no tiene mucho secreto. Suficiente agua hirviendo, ponemos la pasta y esperamos que se cueza. Aquí la tengo a tres cuartos de cocción, a mí no me gusta que la pasta esté sobrecocida, no puede deshacerse en la boca, debe estar al dente. Entonces aquí tengo con tantito aceite de olivo, 250 gramos de pasta es suficiente, debe ser unos 300 gramos más o menos. Ya cozidita y con aceite de olivo para que no se pegue. Y si usted no sabe cómo cozer la pasta, pues le invito que marque a los teléfonos que aparecen en pantalla y conozca las fechas de nuestros cursos de cocina aquí en Atlanta, Georgia. O si te quieres capacitar para chef de cocina, puedes buscarnos también en nuestra página en facebook.com diagonal Diplomado Express para que te formes, tenga una formación completa para chef de cocina. O también usted señor que tiene un restaurante y quiere que sus empleados, sus colaboradores, sus cocineros, cocinen como cocineros de alto nivel, pues búscanos también en los teléfonos que aparecen en pantalla. Diplomado Express, pasión por la cocina. Bueno, ya metí mi golecito, ahora vamos a hacer la pasta. Aquí ya tengo pasta cozidita, entonces vamos al modo de preparación. Acompáñame. Entonces, bueno, vamos a hacer nuestra pasta, nuestro fetuchini munamuro, una delicia, la verdad. Prepárala hoy, sábado en la noche. Me van a agradecer, la verdad, ¿eh? Lucecita, media luz, musiquita, mira, una delicia, van a disfrutar bastante, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Muy sencillo el proceso. Tenemos que sofreír el ajo en aceite de olivo. Voy a agregar aquí tantito aceite de olivo en mi wok caliente, ¿sí? Ok. Voy a agregar aquí el ajo. Vamos a saltearlo rápidamente. Empieza a dorarse. Ya que esté así de doradito, mira, no está mucho, porque no quiero que se queme, ¿verdad? ¿Qué va a suceder? Vamos a agregar nuestra pasta. Entonces, aquí tengo una pinza. Una porción así, más o menos. Es al gusto, ¿verdad? Así, más o menos. Esto va a ser para levantar la temperatura. Vamos a agregar sal y pimenta al gusto. Una pizca nada más. Esta porción aquí es una porción para una persona nada más. Vamos a agregar perejil picado, así de fácil, para perfumar. Mira nomás cuánto color, mira, cuánto brillo. Un poquito más de perejil, quiero un poquito más de color. Se hace muy rápido, siempre y cuando, obviamente, la pasta ya esté cozida. Mira qué bonita se ve. Tiene un saborcito marcado a ajo. Al perejil, sal y pimienta, ¿no? Para mi punto, ya está bien. ¿Qué vamos a hacer? Apago el fuego. La voy a poner a un ladito. Y vamos nomás sofreír el camarón en mantequilla, ¿de acuerdo? Vamos a sazonarlo y vamos a montar este platillo concepto del día de hoy, que es el fettuccine munamura. Acompáñame en el proceso. Cualquier persona puede hacer tantito azeite de olivo en el sartén. Un poquito nomás. Vamos a agregar una cucharada sopera de mantequilla. Espera que se derrita. Obviamente ya sabemos que el marisco es afrodisíaco, ¿verdad? Si quiere conocer una lista de alimentos afrodisíacos, no se pierda en ese mes la edición de Gastromanía. La verdad, la edición está con todo, la revista Gastromanía. Tenemos una lista muy grande de alimentos afrodisíacos, ¿no? Para incender la pasión. Está muy padre, la verdad. Aquí vamos a poner nuestro camaroncito. ¿Sí? Ya saben que los camarones se hacen muy rápido. Esta vez voy a agregar una pizquita de sal, nada más. Una pizquita de pimienta, bien poquito, al gusto. Quiero que lo hagan esta receta muy rápido en su casa, con la pareja. Y obviamente hay que cocinar en pareja, ¿verdad? Invita a tu pareja y dice, vamos a hacer una cenita romántica. ¿Qué más puede pedir, no? Aquí, mira. Ya casi está. Mira que bonitos camarones, mira. Me encanta trabajar con camarones así. Mira nomás. Qué cosa tan chula, ¿no? Y básicamente tienes que estar lo más fresco que se pueda. Ya sabemos, no tener el color naranjita. Básicamente ya está hecho. Está muy sencillo, muy rápido, ¿no? Entonces aquí, ¿qué voy a hacer? Apago el fuego a un ladito. Y bueno, aquí tenemos nuestros camarones. Los pusimos a un ladito, ¿verdad? Ya está. Y ahora vamos a hacer el montado, obviamente, de nuestro postre, nuestra panna cotta de frutos del bosque. Y vamos a hacer el montado también de nuestra pastita, nuestro fettuccine munamur. Acompáñame en el proceso. Aquí tengo mi pasta, ¿sí? Vamos a montar de una manera sencilla, que cualquier persona lo puede hacer en su casa. Vamos a hacer un remolino así, bonito. Vamos a poner este plato hondo aquí, bonito. Así. Pueden poner más si quiera, obviamente. O sea, cada quien, pues, pone la cantidad que quiera, ¿verdad? Yo no voy a poner mucho, porque quiero que se vea bonito, ¿verdad? Así. Bonito. Así está. Bonitito. Vamos a poner tantito ajonjolí negro. Una pastita rica, coqueta, bonita. Y tantito perejil picado. Para contrastar el color. Y ahora, obviamente, vamos a poner aquí, coronarlo. Un camarónzote bonito, rico, así, bonito, coqueta. Pusimos nuestro camarón al centro. Voy a agregar un ingrediente que no puse en el modo de preparación. Es opcional, ¿verdad? Vamos a agregar una almeja para hacer fuego. Bonita, así abierta. Y vamos a agregar un camarón más de ese lado, porque, pues, el amor y la amistad es para dos, ¿verdad? Y ahora que vamos a hacer un poquito más de ajonjolí negro aquí en el plato. Mira nomás qué cosa tan preciosa, qué cosa tan más bonita. Vamos a hacer, vamos a poner esto aquí a un ladito. Y ahorita vamos con el postre, con nuestra panacota de frutos del bosque. Acompáñame. Y bueno, aquí tenemos nuestra panacota. Ya se cuajó bonita. Mira, la puse en una copa, bien hermosa. Aquí tengo mi salsa de fresas. Aquí tengo blackberry y aquí tengo fresas enteras. Entonces, vamos a montarla, algo muy sencillo. Y aquí tengo unas versiones, mira, si se dan cuenta, chiquititas que puse como shot. Porque recuerda que el amor y la amistad, pues, no es solo para dos personas. También podemos invitar amigos, familiares y disfrutar este día, ¿no? Entonces, hice unas versiones mini, así bien bonitas, ahorita las vamos a decorar, ¿no? Entonces, vamos a la grande. Aquí tengo, mira, vamos a poner una cucharada de nuestra salsa al centro. Recordando que debe estar fría. Si no está fría, pues, se nos va a cortar la panacota y no queremos eso. Entonces, vamos agregando aquí, ¿oh? Esta salsa. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a agregar una fresa entera. Vamos a verla más rojita. Esta aquí está bien rojita, bien bonita. Vamos a agregarla enterita, así, ¿oh? Enterita, enterita. Ahógate ahí, familia. Ahógate ahí, mija. Mira, vamos a poner un blackberry de este lado. Y un blackberry del otro lado también, acá. Bonito. Se ve precioso, ¿verdad? Aquí tengo hojitas de albahaca fresca, ¿verdad? De mi huerto. Tengo un huerto personal. No es cierto. Una macetita de este tamaño, ¿verdad? Pero, pues, es un huerto. Vamos a poner una hojita aquí para perfumar. Así. Y vamos a poner una más. Qué preciosidad se ve eso, la verdad. Lo preparas a tu pareja el día de hoy. Ah, maestro. Te va a ir bien en la noche. Es un necho. ¿Verdad? Mira que precioso se ve. Una delicia. Vamos a hacer los chiquititos también, ya que estamos aquí haciendo todo esto. Vamos a preparar los chiquitos, ¿no? Se veía bonito. Poner esta aquí a un ladito así. Para que alcancen a ver. Acompáñenme en el proceso. Mira que bonito. Obviamente aquí estamos haciendo una comida para dos personas, ¿no? La idea es que cocinen en pareja. Sin embargo, no quiere decir que el amor y la amistad. También dice amor y la amistad. Entonces, pues, podemos invitar a los amigos, a los parientes y decir lo cuanto los queremos, ¿no? Entonces, estas versiones mini aquí, ¿verdad? Son para compartir, ¿verdad? Compartir con la familia, con los amigos. A la raza del trabajo. O sea, ¿qué raza? Los quiero un montón. Caigan a la casa. Les voy a preparar una comida chida, ¿eh? Las pueden invitar para que prueben una pastita rica y un postrecito, ¿no? Aquí está. Mira que bonito se ve. Entonces, aquí ahorita, ¿qué vamos a hacer? Mira, para finalizar. Vamos a poner un blackberry bonito. Que se ahogue. Mira que bonito se ve. A veces no necesitamos rebuscar mucho las recetas para hacer algo. Que es sencillo, pues, la verdad. Que se vea bien, de buen gusto, ¿no? No, vamos. No más las ganas de hacerlo, ¿no? Eso es lo que se necesita. Vamos a poner una hojita de albahaca. Escalonada, así. No se me vaya. Quédese ahí, arribita. Lo interesante de la albahaca es que nos da un perfume interesante al postre. Podría ser hojas de menta también, no pasa nada. Así, arribita. Bien bonito. Y, obviamente, regresando aquí a mis camarones, ya que tengo tantita albahaca aquí. Vamos a poner unas hojitas de albahaca también al centro, acá. Y hay que aprovechar, ¿no? Y si tienen la oportunidad de sembrar su propia albahaca, pues, les invito a ustedes que lo hagan, ¿no? Bonitita, así. Perfecto. Y, bueno, aquí, como pueden ver, terminamos nuestro especial del Día del Amor y de la Amistad. Una pastita deliciosa de entrada, de platillo fuerte, ¿verdad? Una pastita, un fettuccine mon amour, que es una receta sumamente sencilla. Una pastita con arroz salteada, con aceite de olivo, ¿verdad? Ajonjolí negro y perejil. Y, obviamente, unos camarones salteados en mantequilla. Y una almeja aquí para acompañar. Y, de postre, pues, tenemos una panna cotta de frutos del bosque. Una delicia, la verdad. Un postre muy fino y muy sencillo a la vez. Pero, pues, que se ve súper bien, mira, súper coqueto, súper precioso. Y, obviamente, las versiones pequeñas, las versiones mini, que ustedes pueden hacer en su casa. No necesitan hacer con todo ese doblez que hicimos aquí nosotros. Puede ser de una manera sencilla. Se ve precioso para que disfrute, no solamente con su pareja, pero para todas las personas que usted tiene amor y amistad, ¿verdad? Quiero aprovechar este día también para mandar un beso muy grande a mi esposa. Mira, Denise Patrón, te amo mucho. Muchísimas gracias por estar apoyándome en las buenas y en las malas. Esa es mi declaración de amor a mi esposa, la verdad. No te va a tocar comer eso porque voy a dividir con el equipo de producción. Pero cualquier hora de esa, si te portas bien, te preparo, ¿no? Si ya lo saben, yo soy Fernando Ferreira. Espero pasen un San Valentín lleno de amor, de alegría y felicidad. Y muchísimos sabores, por supuesto. Recuerda, afina tus sentidos y disfruta. Nos vemos la próxima semana. Un beso en el corazón. Adiós. Mejorar la imagen de tu empresa si es posible. Somos US Design 3D. Publicidad. Promoción. Diseño gráfico. Medios. Asesoría. Impresión y gran formato. Arquitectura 3D. Interiores y exteriores. Haz tus sueños una realidad virtual. US Design 3D. Teléfono 678-467-7198.